El al de sierra ese? Por donde vais a cambiar el trail? En su casa, porque se ha ido de... Pero hay que buscarla en el mapa, no? Eh? Osea que tengo que ir al mapa donde esta y ir a su casa, que no esta en la build, no? No, no va asi la cosa Y donde se supone que tiene la casa? Osea, tienes que viajar a su residencia principal, sabes? Pero... Si, pero como le busco a el si no esta en la build? Pues es que lo tienes que tener como amigo o algo asi No, no lo tengo como amigo Pero tu no me puedes decir donde esta su casa y yo ir a su casa? Por ejemplo, lo tiene en la casa en Mancoray, por lo decirte Ya, pero eso es una instancia de su casa, sabes? No es realmente... Osea que tengo que tener amigos si o si? Si O esta en la misma build que el o... No jodas tio Y... no hay nadie en la build que la tenga? El boli O no esta en la build? O el Alex... No, no esta aqui... O el Alex Sierra, vale? Que sanido los dos No jodas tio Bueno, no se si el... Eh... 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 El Alex Sierra, fijo... Y el boli creo que dijeron que tambien Es que al boli le tengo al amigo Si no... Eh... Si te esperas un... Rato... Eh... Yo puedo viajar a casa de la Shikohang... No... A casa del boli y tu viajas a mi, sabes? Doma, vale Pero... Ahora estoy haciendo una trial, tarda de... Medio orilla, va asi Que trial estes haciendo? La Sanctoru Que la ha puesto la Angel por el... Esa trial le pueden dar por culo Ya, bueno... El Abasco Pues... De mientras voy a levear un poco el... El Templar I'm sorry My gift To you Pfff... 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 ... No, no, no. Ay, con la Play Pro y ahi... ¿Ha hecho la... Esta es ahí Jota? No, luego lo digo No, luego lo digo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!